1 2 3 4 5 5 6 7 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 19 19 20 20 21 22 22 22 23 23 23 24 como el médico porque al lugar de que te frijan los pulmones te limpian los pulmones no tío oire y después tienen la foto ahí ah pues así le ponen los del pre para que no se venden los cigarros usted también tiene la mejora como ya no agarran mordidas los del pre pues ahí le ponen para que no se venden los cigarros sabía que le pueden mochar la pata tío no los cigarros del médico son buenos no son como los de que tienen tanto que meco ya te limpian los pulmones al contrario los cigarros del médico vale 5 y el que más atrás tío donde la cámara atrás de la mano atrás como la página de tonke por la pintura tu bueno flaco no es que está el borde ahora que chingados ahora que chingados traen es que es que el de tuve es que son un chingo de guayas tío porque tienen pedo conmigo tío porque como me ven tatuado tío piensan que soy cholo tío y la chingada tío piensan que somos de otra pandilla tío pero pero ¿quiénes? ¿quiénes? ellos que están ahí y otro gordo pero esos que están ahí tío mira oye vals pinche vals se ven que son bravos ¿qué le dijeron ustedes o qué? no se están metiendo en problema ustedes vale porque luego los chingan a uno si por nosotros o tío usted vaya con nosotros tío o usted como escucha no yo yo para que me bajo yo para que me bajo yo tengo que ir por la pintura güero flaco usted ya está grande tío usted está viejo tío no pueden hacer el paro nosotros lo respeta no sé tío vamos nomás vaya con nosotros tío nomás le pasamos por un lado y pero para que tiene miedo usted nomás váyanse derechito como usted nomás no los volteen a ver a ellos no pues son muchos tío todos remeados cabrones yo me acuerdo yo me acuerdo mira vale yo me acuerdo de él ayer me chocaban conmigo los pinches bailes me ponía bien borracho y no con tío por urgencia me ponía chingadas con 20 cabrones pero es que nomás se quedan viendo y a puros leñazos los agarramos pero es que acá nomás se nos quedan viendo tío y por lo menos no le hagan caso ustedes siganse derechitos al parlamento derechitos sin verles la cara no tío acompáñanos tío no oye por qué son caminos no no tu eres muy bravo junto con el que matan y que no se que están todas pero son muchos tío y no queremos problemas no queremos problemas son muchos si tío no queremos problemas ustedes no que para los chingeados que muy bravos pues pues tío hombre ¿como son? ¿como usted tan fronja? dos, tres, dos hombre y después tío ¿como son tío? hay unos que parecen na' y es el otro oye son muchos cabrones mejor vamo mejor vamo Vamos y vamos por la pintura y regresamos Oye, ese es un quebrón melencachao Se ve melencachao ese grandote que está ahí el pelón ese feo Pues que le dije Vamos por la pintura pues tío Oye, ese se ve melencachao El grandote Tiene un pinche irate, tiene un pinche irate Aquí en la oreja, vale Este tío porque está tocado Y unas orgullonas como de vaca, quina Vámonos, vámonos, vale Mira, vamos por la pintura y regresamos Ya más noches no van a estar No se metan en problemas, test, vale Que nosotros no tenemos nada que ver No más porque este está tatuado Pero que tiene que ver que tenga esas cosas Metenlo frente a la gente Y no tiene que la gente decir nada, vale Por los tatuajes que tiene aquí, tío Usted tiene que ser camiones El güey también se le quedó viendo feo la otra vez Pero yo no estoy tatuado, tío Mira, güey, siempre y cuando Con una gente así, hay que salir al frente Y decirle amigo, que te debo O por qué me miras mal Uno nunca va a tener miedo a la gente, vale Más que ese pelón se ve medio melencachao No, cabrón Háganos el paro, tío, a decirle que... No, no, yo para que me metan problemas, vale Yo te asiguitas y me agarras chingados a ese granote orejón que está ahí No, pues ya están grandes, tío O sea, usted no dice nada, usted No, 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 no lo respetan No respetan, te chingan, vale No, es pinches pelones Hay que tener los miedos, vale Porque esos cabrones cargan, 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 cargan Hasta chingaderas para dar un pingadazo a uno No se metan en problemas, tío Lo está viendo, tío, usted No, está viendo Oye, se me dejaba viendo el güey, muy fome, era el balón Ya, güey, se sube la ventana, güey No, ¿para qué sube la ventana? Estira, pueblo Este nunca le muestra el miedo Porque esos balones, esos cabrones cholos Si tú no le muestras miedo No, hay que enfrentar y... Si fuera uno, no hay problema, tío Pero son muchos No, sí, son como siete, cabrón Mira que ven parados, mira tantas teletas Uno, tío Está bien, pero ya sí son dos o tres, ¿no? Cabrón, están miedosos No, pero se nos queda bien, tío No, pero se nos queda bien, tío Nomás está parado y viene quedado bien No, y son como seis, siete Mira, ya vienen Van saliendo de ahí de ping, pero sencillo Sube la ventana, güey No, no, son miedosos también Sin ventana de tala, hijo de hombre Gríteles algo, tío, ahí No, no, no Yo los voy a llevar a coger de aquí A ver, venga, a la noche para acá A vistarlos Y luego Me vayan a echar un chingalazo, vale Eso, güey ¿De dónde son, güey? O sea, qué viven Si no, si, si, si Si no vivieran No estuvieran aquí No vivieran aquí No estuvieran aquí los bales esos Si, nunca los he visto yo, tío Mira, vamos por la pintora, vale Yo también Y bajamos llamando si no están, güey Es que no viven ahí Son amigos ¡Pero, re miedosos! ¡Pero, re miedosos! ¡Pero, re miedosos! ¡Eres más cool que el fraco! ¡Pero, re miedosos! No, tío Pues está cabrón, tío Mira, para otra que venga Yo me los voy a enfrentar No, que venga a traer un pinche leño Por si se me avientan Los agarroleños, vale No, pues una vez, si quiere No, no Ahorita no, ahorita Vamos presa por la pinche pintora Ahorita no hay que meter Ahorita no hay que meter Ahorita hay la pintura, güey ¿Con qué trabajamos? Pues se van a reír de nosotros, tío No, porque No, déjalo Que digan lo que quieran Pues se dan cuenta Son más duros los pinche golpes Se dan, güey Son más duros los chingados que le dan a uno Es peor, vale Mejor que se rían Dejen que se rían Mientras no los golpeen a uno Pero como ellos piensan Que tenemos miedo, tío Así nos van a traer todo el tiempo No, ya hay mierda del miedo Vamos puerte por la pintora Para mañana trabajar Todos chingados Que los trajera Que los trajera Ya está ahí todo el dueño Puro imbalde Voy a acordar el tiempo Por la pintura Yo